Con más de 300 ketes de marihuana, un bolso y un arma de fuego, fue capturado Paul Alexander Morán Ramos, de 23 años, alias Polsito, presunto responsable del asalto a un chifa ubicado en la avenida San Felipe, en Comas. Personal policial lo intervino junto a sus cómplices identificados con el alias de Pato y Piti, quienes lograron huir al percatarse de la presencia de los policías. Pudo verificar a una persona que estaba caminando acompañada de dos personas, pero tenía en la mano esta cartera. Y algo sospechoso fue que un hombre tenga una cartera, se le intervino a esta persona y los demás se dieron a la fuga, pero lograron capturar a uno solo. Y dentro de la cartera se ubicó dos documentos de dos personas, una deceso masculina y otra deceso femenina. Paul Alexander Morán, conocido como Polsito, lo reconocen como que es uno de los autores de robos que sufrieron a estas personas el 5 de junio, en un chifa. Se citó a la dueña del chifa y la dueña del chifa también lo reconoce a esta persona, como que uno de los que ha ingresado con esta arma, indicando que era un arma de fuego, pero para nosotros es un encendido, pero lógicamente que los civiles no reconocen la diferencia del arma. Se le encontró droga en su poder y estamos en proceso de investigación, ya que estos puedan ser partícipes de diferentes robos en diferentes locales de consumo de comida. Los sujetos asaltaron el restaurante el pasado 5 de junio con este arma de fuego, pero de juguete, luego de reducir al propietario los comensales del lugar. Asimismo, el detenido será derivado a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.